Con su venia presidente, compañeras y compañeros, se ha venido a hablar aquí de muchas cosas y particularmente creo que existe una pequeña confusión. No es lo mismo corrupción e impunidad que la conducta que debe llevar un legislador en este Pleno o en las diferentes comisiones. No podemos estar en contra de la disciplina y el orden. Por supuesto que son valores importantes y fundamentales que deben regir el comportamiento de todas las personas. Pero hay temas más importantes que el día de hoy tendrían que estarse tratando con toda claridad. Tenemos un sistema nacional anticorrupción que el día de hoy no se ha podido presentar. Que querámoslo o no, no vamos a cumplir con las disposiciones constitucionales. El 27 de mayo no habrá un sistema nacional anticorrupción. Que conllevaba la obligación, de manera clara, de responder a las necesidades de todos los servidores públicos que sean responsables de sus actos y omisiones. Ya sea en materia administrativa o en materia penal. Y hoy estamos discutiendo una propuesta de un código de ética. Que dicho sea de paso, es la que regula los principios y los valores y el actuar de todos y cada uno de nosotros. Y contra eso, por supuesto que no podemos estar en contra. Pero sí estamos en contra de que este código de ética, de una manera u otra, invade la esfera de atribuciones de varios ordenamientos. De manera clara, un código de ética no podría ser cognitivo, porque va con los principios y los valores. También hay varias disposiciones en el código que hablan de una manera u otra de lo que ya está normado en esta Cámara. En la Constitución Política, en el artículo 6º, 7º, el 61º, en la ley orgánica, en el propio reglamento. Pero nosotros no podemos detener el progreso de la Nación. Y por supuesto que creemos que tiene que haber disciplina y orden en esta Casa. En la Casa del Pueblo, para que eso nos debemos. Pero no confundamos, con una manifestación no se está deteniendo el crecimiento de México. Con una interpretación o una interrupción, no se está quitando nada al Estado mexicano. Se siguen produciendo productos legislativos importantes para este Congreso, para esta Cámara de Diputados. Hoy, el Partido de la Revolución Democrática, porque encuentra varias condiciones que tendrían que irse corrigiendo, no está en contra de la disciplina y el orden. Por eso, hoy votaremos en abstención el Grupo Parlamentario esta propuesta de Código de Ética. Por su atención, muchas gracias.